muy buenas todos titancitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en los mini titanes y bueno gente en esta ocasión yo creo que si tenemos que continuar con la historia en el vídeo pasado pues me dediqué a abrir figuras misteriosas que si no lo vieron les recomiendo que lo vean porque nos tocaron figuras bastante guapas inclusive un bad robin que está pues bastante interesante de hecho varios en los comentarios si me decían macota utilízalo en tu equipo queremos que lo utilices y también otros me dijeron no macota es mejor el robin del multiverso aparte que ya lo tienes a buen nivel y bueno tal vez lo utilicemos más adelante porque inclusive hoy tengo algo que mostrarles este un combo que me dijeron también en los comentarios y pues que quiero probar a ver si resulta útil y bueno a ver qué tenemos que hacer tenía que vender figuras de chico bestia a ver vamos a hacerlo eso rápido porque pues necesito empeñarlas de aquí tenemos bastantes de hecho chico bestias así que vamos a empeñarlo creo que tengo que hacer esto con cinco no así que ahí está la primera nos dan pues unas cuantas moneditas y pues nos cuenta para la misión no a ver ahí están que bueno pues esto viene bien porque me quedé sin monedas en el vídeo pasado o bueno me quedé sin tantas ya llevo tres de chico bestia a ver nos hacen falta más que tenía más de chico bestia por aquí no aquí tenemos más de chico bestia a ver ahí están y pues se viene la última que nos hacía falta aquí tengo un chico bestia pero es el chico bestia marciano y pues aquí están viendo en mi equipo que tengo el combo que les estaba diciendo en este caso bueno tengo aquí a gizmo del multiverso a aqualad y pues son parte del combo a ver venga ya está ya hice lo que tenía que hacer aquí también tengo que ir a ver a cyborg que lo vamos a hacer de camino ahorita a donde vamos y pues también tengo que pelear con alguien de hecho vamos a pelear con cyborg para probar el combo probar el combo porque me dijeron makoto utilice este combo yo utilice este combo y me pase el juego de esta manera y pues lo voy a hacer yo también más dicho lo voy a probar a ver ahí están gracias amigo ya me siento mejor ya se siente más tranquilo no a ver perfecto y nos va a dar pues 50 monedotas y también nos va a dar un chico bestia marciano de nivel 5 bueno ya tengo uno justamente ya tengo tengo dos creo de esos chicos bestias que son pues de 5 estrellas pero bueno que ya lo tengo o sea como que no me está dando nada prácticamente a ver vamos a la torre de los titanes ya tengo 2095 monedas otra vez también tenía que hacer algo en el juego relámpago y aquí que tenemos que hacer con el comisionado ya ni me acuerdo cracks bueno con él podemos batallar venga vamos a batallar con él espero que no tenga figuras muy rudas el jefe gordon porque pues parece ser que si si justamente me encuentro con alguien que tiene figuras chetadísimas que creo que le podía ganar con mi equipo pero bueno no importa con mi equipo principal que sería raven este robin y ya no me acuerdo quién más él escarabajo azul le podíamos ganar pero le voy a dar chance al jefe gordon quiero probar el combo y pues el combo es con figuras pequeñitas así que no podríamos a ver aquí me encuentro algo me encuentro una figurita en este caso del doctor luz justo lo que quería eh a ver ahí está siempre checo todas estas estas zonas vidriosas vidriosas que están brillando porque pues nos suelen dar figuras nos suelen dar monedas y pues por aquí tengo que venir a ver a cyborg a ver y también algo que tenemos en el correo en el correo tengo una abeja de la justicia nivel 4 ojo me dan una abeja de la justicia en el vídeo pasado pues creo que también me tocó la abeja de la justicia esto no es justo eh esto no es justo pero bueno algo es algo y pues por aquí que nos dice cyborg cyborg te voy a partir la cara pero un poquito eh a ver le estamos preguntando lo de la misión de raven y pues ya está hablamos con cyborg de lujo a ver pero todavía no esto esto no es lo que yo quería quiero pelear contigo a ver qué pasa crack la batalla vamos a batallar con cyborg a ver si no tiene figuras muy altas y bueno aunque las tenga ya está peleamos con él tiene tiene un cyborg linterna verde yo quiero un cyborg linterna verde ya vieron es cyborg linterna verde y también tiene un cyborg de los 80 bueno vamos a poner aquí a aqualad como les estaba diciendo el combo sería más o menos así venga vamos allá a ver si nos sale a ver si le puedo ganar porque bueno traigo a robin de todas maneras para salvarnos y está chetadísimo mi robin bueno a ver se viene ahí está el combo que me dijeron en los comentarios alguien me dijo makoto yo me pasé el juego con este combo simplemente sería poner el escudo de burbujas después con gizmo poner la carga que nos la da al máximo así gizmo no sufre daño ya vieron porque tenemos pues nuestro escudo de burbujas y no me la dio al máximo me acabo de dar cuenta que no me cargó toda la barra llena pero bueno ya con esto sería suficiente más o menos pues para destrozar aquí con con robin ahí está bueno destrozamos bastante sinceramente a ver duérmete crack y pues ese sería el combo utilizar pues esto escudo burbuja después a gizmo del multiverso con la carga llena ahí está que más o menos se llena que tampoco se llena mucho y pues por aquí con esto la última técnica de robin y destrozar pues a todos los rivales de esta manera pues no está mal el combo déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes se lo sabían o si ustedes ocupan esto para hacer trampa no si ustedes ocupan esto para ganar aquí el juego y pues creo que si puede funcionar si puede funcionar porque es rápido pones el escudo burbuja después con el otro te cargas y creo que hay otros personajes que te cargan más la la barra no este gizmo no me la cargó por completo aunque me decía que sí a ver robin vamos a subirte yo creo que poder no porque lo mereces mira ahí está crack vas a estar súper poderoso y listo no bueno pues el equipo no está mal pero ahora llega el momento de que tenemos que meter a los verdaderos integrantes de mi equipo porque bueno en los comentarios también me dijeron makoto mete este para tu equipo te recomiendo que pongas este otro también me dijeron que dark side me dijeron que capucha encapuchada que bizarro bueno un montón de cosas que me dijeron en los comentarios pero el caso a ver tú crea que no me tienes que decir nada más a ver hey chat oh qué maravilla llena de jarabe no entendí cómo sirven esos waffles para construir un chip y se llenan mi barriga ahora que tengo el combustible de un desayuno puede crear el chip definitivo no y ya está bueno creo que esto ya me lo había dicho con anterioridad pero bueno a ver vamos a meter nuestro equipo de verdad el equipo con el que quiero llegar a la final de aquí del juego y pues en este caso me gusta me gusta más que nada raven maravilla el este cómo se llama robin del multiverso escarabajo azul star flash me gustan o sea estos cuatro creo que los voy a dejar y pues simplemente vamos a cambiar estos dos por algo más variado algo que nos dé soporte de las otras razas por así decirlo no nos haría falta alguien que sea lindo alguien bestia y alguien oscuro pero bueno vamos a meter solamente alguien que sea que sea algo de esto no y bueno gente yo creo que iríamos así con este equipo que están viendo y pues meteríamos a raven del multiverso y también a killer croc al equipo aunque no estoy seguro todavía de raven del multiverso porque no la veo como que sea muy muy útil que digamos pero bueno ya le puse inclusive el chip para que baile y pues nos puede servir así que bueno déjenme aquí abajo en los comentarios qué les parece este equipo o debería de sacar a raven del multiverso y meter a bad robin aunque sea repetido pues como robin que también es de la misma clase no mi robin mi robin del multiverso y bueno vamos a ir así inclusive pues le iba a mejorar a esta raven sacrificando a las otras ravens pero pues no sé si valga la pena así que mejor me las voy a guardar y pues vamos a ir así ya a donde tenemos que ir a continuar con nuestra historia a continuar con los torneos porque bueno hoy venimos con todo así que ahí está venga vamos a destrozar un poquito por aquí la situación a destrozar a los villanos venga vamos allá a ver y pues de aquí no hay alcantarilla para poderme ir rápido del sitio a ver creo que por aquí hay una alcantarilla o bueno creo que podemos ir por esta zona rápidamente ahí está tenemos que explorar esta zona de acá a ver cerrado y pues ya se va a hacer de día de hecho creo que nos conviene que se haga de día porque pues esta zona a donde venimos tenemos que poner el código justamente aquí no supongo a ver ahí está ajá los números tallados en mi nuevo trofeo deben de ser el código de la puerta a ver cuál código robin no te inventes las cosas ah pues sí ya puede pasar a la mansión de de batman no o qué qué es esta zona bingo hay algo que que no puedas hacer robin ahí está él solito pues dice que es un crack y ahora tenemos que ganar el torneo del barrio refinado a ojo este es el barrio refinado y aquí vivirá batman pues yo supongo que sí porque bueno batman es muy refinado a ver qué tenemos por aquí incluso la musiquita cambia aunque creo que el volumen está un poquito bajo pero bueno no importa a ver aquí tenemos a esta esta niña que que hace aquí a ver dice hola robin no pasa nada solo estoy parado aquí con mi bolsa grande es es chico o es chica bueno ya saben que las traducciones pues no son literales y se si cae en la bolsa no está llena de monedas y joyas robadas no se por supuesto que no está llena de mini titanes todos los criminales reformados que conozco los están coleccionando es un pasatiempo saludable que nos mantiene lejos de las calles ojo ahora los criminales pues juegan mini titanes no es lo que quieres en ese caso vamos a pelear vamos a pelear con esta chica que bueno pues se ve aquí como que como que está haciendo algo es la gatita ojo la gatita bueno la gatita tiene aquí una figura de nivel 16 bueno pues tal vez no podamos utilizar nuestro equipo secundario nuestro equipo de 466 o más o menos vamos a poner a robin que es un kraken vamos a poner pues a star flash para que gane experiencia y también a a killer croc no que les parece el equipo creo que está un poquito un poquito débil sinceramente a ver y si pongo a raven bueno vamos a ir así y si pierdo pues es culpa de las nuevas figuras porque robin no debería de perder robin del multiverso a ver ahí está nuestro robin del multiverso que está chetadísimo que no me acuerdo ni qué chip le puse al robin del multiverso pero supongo que comienza bailando ojo pues está muy bien esa cosa que comience bailando y pues por aquí creo que no nos hace falta nada más más que ponernos chetadísimos y pues empezar a partir la cara a esta gatita no que nos va a pegar con su churiken 17 que me quitó de crítico que que gandalla eh 17 pues yo mira 68 bueno 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 están viendo esto que pelea o sea de un solo golpe nos estamos matando prácticamente o sea fueron dos patitos de la suerte fueron dos criticazos que nos metimos y pues estuvo bastante genial y que es esto de piedra papel tijeras a ver yo por un momento pensé que íbamos a jugar piedra papel tijeras pero parece ser que no a ver bueno pues vamos a jugar con con raven que también quiere salir aquí a jugar a ver ahí está también se pone a bailar y le voy a pegar con 14 tómala ya está salió a jugar y le pegó nuestra raven del multiverso que miren cómo baila miren cómo baila está súper feliz bueno y ganamos bastante experiencia por la gatita nos da también bastantes monedas que yo creo que estuvo súper bien eh muy muy bien este combate ya es nivel 5 nuestra star flash y ya la puedo pues mejorar no así que está súper bien porque tengo unas cuantas starfires para darle y pues raven del multiverso que les parece o sea vimos que pega fuerte eh vamos a darle pues más salud porque también está un poquito débil en cuanto a salud a ver nuestro escarabajo azul también subió de nivel pero este porque a ver le podemos dar más suerte más poder más de todo a ver más poder escarabajo azul tú vas a ser súper poderoso perfecto y pues continuamos con nuestra aventura aquí en el barrio refinado espero que ya se haga de día porque porque ahorita había un sitio donde no podíamos entrar porque era de noche a ver ya están y bueno pues espero que les estén gustando mucho estos vídeos de los mini titanes ya saben que si quieren que continúe subiendo los que siga trayendo esta serie con frecuencia aquí al canal pues simplemente dejen su suculento like así yo sabré que les está encantando y pues la seguiré trayendo porque a mí también me está encantando a ver ahí está ya se hizo de día perfecto justo se hace de día a ver ahí está el día y está súper sonriente y bueno aquí al ser de día pues hay cosas nuevas no en este caso tenemos aquí misiones tenemos de todo y qué es esto a ver supongo que será una tienda a ver es una tienda cracks a ver si es una tienda bueno pues es una tienda donde venden a robin del multiverso y está en una cajita ya vieron está en un cristal como que es muy valioso también tenemos a cyborg del multiverso 1700 ojo ojo con cyborg a ver que lo podríamos comprar a ver pero primero quiero ver qué es esto cyborg del multiverso tiene 35 de salud 13 de potencia y todo lo demás está un poquito bajo pero tiene esto de la batería agotada que le da barra llena y también su técnica final es lluvia de misiles ojo y también tiene waffles waffles a ver no sé si sea una buena figura tal vez nos serviría para hacer el combo que les estaba diciendo y me acabo de salir de la tienda pues porque si porque no me gustó nada me salí sin querer de la tienda a lo mejor me llevé el cyborg me lo robé no 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 creo que me lo haya robado verdad bueno creo que no porque si no ya me hubieran dicho algo ya me hubieran dicho no 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 alto ahí se lleva el cyborg del multiverso a ver vamos a volver a entrar a la tienda a ver qué más hay en este caso también tenemos sedita del multiverso tenemos aquaman ojo aquaman y cuánto cuesta aquaman 1450 es bestia y nos podría servir más que killer croc tal vez tiene 15 15 3 y 7 gente no sé si valga la pena aquaman déjenmelo aquí abajo en los comentarios pero bueno creo que no voy a gastar en esta ocasión pues en en que se me van los ojos o sea aquí hay hay figuras nuevas hay figuras nuevas y pues se me van los ojos gente que quieren que les diga a ver venga vamos a seguir avanzando y pues si hace falta luego en los comentarios me dicen macoto cómprate esta figura porque es genial y ya está a ver qué dices tú crack dices esperando en la fila para comprar figuras la 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 uf me muero de hambre estamos en la fila hace mucho tiempo hace días que no como y pues va a querer que le traiga algo de comer no comprar un helado y llevarlo al hombre no me digas otra vez lo del helado a ver tú crack dime que ya traigo el helado no traigo el helado no puede ser o sea que tengo que ir a la playa por un helado solamente para este sonso pues yo yo diría que no eh crack yo diría que te vas a tu casa ya veré esta señora que dice hola muchacho de calzas que hola muchacho de calzas pareces un muchacho que necesita un poco de dinero la verdad es que si se ve pobre el robin necesito ayuda y voy a recompensarte generosamente mi querido hijo billy bean bueno se ha entusiasmado con esta tontería de los juguetes que están haciendo los jóvenes siempre me está pidiendo el último fantástico como se llame creo que dijo lady legasus no serías tan bueno de traerme uno o sea quiere que le traiga una lady legasus madre mía estos estos tipos siempre quieren que les traiga sus cosas a ver venga seguimos por aquí avanzando avanza crack a ver qué más nos encontramos por aquí a ver aquí tenemos otra misión y dónde está el torneo eh a ver aquí está este señor que a ver qué nos dice ven aquí hijo a jugar por a ver a juzgar por tu atuendo puedo suponer que eres uno de esos súper jóvenes claro que sí para servirle bueno tengo un trabajo para ti y créeme cuando te digo que hay una recompensa importante esperándote como podrás suponer por mi aspecto adinerado o sea es adinerado este señor mi banco tiene un problema de ladrones no sé quién es el ratero pero sólo aparece por la noche bueno pues es de día señor que quiere que haga necesito que lo encuentres y le des un merecido bueno pues tal vez puedo derrotar ese malvado criminal en una batalla de figuras no tengo idea de qué es eso pero adelante pues ya está tenemos otra misión nueva encuentra al ladrón del banco por la noche y aquí qué más tenemos ha de hecho aquí hay algo brillante monedas bueno pues me las llevo de gratis y aquí más monedas y por aquí qué será esto esto debe de ser no me lo puedo creer es el torneo este es el torneo y me acabo de meter gente pero bueno el vídeo ya yo creo que ya está demasiado avanzado como para que nos juguemos el torneo también bueno yo creo que voy a salir ahorita del torneo esto lo vamos a hacer para el próximo vídeo pero ya encontramos dónde está el torneo dice advertencia perderás lo que hiciste en el torneo si sales está seguro pues todavía no he hecho nada así que no importa y bueno yo creo que para el próximo vídeo vamos a enfrentarnos aquí al torneo lo vamos a destrozar pero por ahorita yo creo que ya fue bastante no lo que hicimos el día de hoy bueno vamos a recorrer un poquito más esta zona y terminamos el vídeo y si quieren hago un combate más con alguien que me encuentre por aquí podría pelear contra el ese señor creo que podía pero no quiero pasarme de listo con el pobre viejito a ver aquí tenemos una alcantarilla ojo una alcantarilla para venir aquí a esta zona bueno me acabo de meter a la tienda a la tienda de aquí o lo que sea que en este caso si es una tienda y está llenita está llenísima está el hermano sangre robótico hermano sangre robótico está santa claus nivel 9 o sea aquí son figuras súper chetadas la abeja de la justicia rose wilson que viene siendo la hija de de slade no de slade wilson cuesta 590 y se ve que es potente tiene su técnica esta del churiken sus espadas de katana bueno pues está chida también tiene tenemos a starfire la terrible aquí está bad robin también tenemos a night wind súper sedita y pues tenemos de todo por aquí hay gente sinceramente aqualad pirata bueno pues está guapa esta tienda de lex toys pues con razones de lex luthor bueno voy a comprar esta figura misteriosa pues para que no digan y a ver qué nos sale a ver si nos sale algo bueno en este caso nos toca chico bestia marciano ojo ojo que ni tan mal porque chico bestia marciano si mal no recuerdo es una figura de 5 estrellas y me la acaban de regalar bueno me costó 250 creo que estuvo bien pero ya la tenía y más aparte creo que nos acaban de dar un chico bestia marciano así que bueno me hubieran dado otra cosa de 5 estrellas pero esta figura es de 5 estrellas así que ni tan mal estoy feliz al respecto y bueno vamos a ver aquí la alcantarilla y a ver hablando de chico bestia creo que lo acabo de ver en esta zona que está súper feliz a ver ahí está la alcantarilla ya la tenemos desbloqueada para venir aquí cuando queramos creo yo y pues a ver aquí tenemos al chico bestia se lo estaba diciendo el chico bestia chat crack estoy pasando más tiempo con el pequeño chico bestia y sabes que ahora lo quiero estaba equivocado no es aterredor es totalmente adorable de hecho lo quiero tanto que quiero hacer una batalla usando sólo chicos bestias todos iguales a mí todo el tiempo ojo y quiere que peleemos que como derrota a chico bestia con tres figuras de chico bestia no está mal a ver puedo hacer eso rápido 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 que el vídeo ya duró muchísimo ya está esto está durando muchísimo a ver mi colección voy a sacar de aquí nada más por este momento a star flash la saco sacamos a esta cosa sacamos a este rapidito y vamos a meter chicos bestias sea nuestro equipo a ver tengo varios marcianos en pues vamos a ponerlos ahí está tengo dos y creo que debo de tener otro cracks con chicos bestias marcianos les voy a ganar a ver creo que tengo más chicos bestias de niveles más alto no nivel 3 nivel 2 nivel 2 nivel 2 nivel nivel 8 este nivel 8 a ver lo voy a poner en el equipo ahí están y pues qué les parece voy a ganarle a chico bestia utilizando puros chicos bestia ya tengo título para este vídeo hasta este momento como que no sabía qué título ponerle pero vamos a ponerle pues jugando con chico bestia y le destrozo la cara algo así le voy a poner al título del vídeo y pues a ver chico bestia crack que te destrozo a ver batalla ya utilizando chicos bestias eh pero tengo que utilizarlos o puedo utilizar mi otro equipo puedo utilizar a robin a creo que no puedo no puedo elegirlos a ellos no puedo elegirlos verdad creo que no puedo elegir nada más a estos onzos y pues ya está miren tenemos un súper equipo bueno pero creo que él también eh creo que él también tiene un equipo muy chetadísimo ni siquiera vi los niveles no vi los niveles que traía pero ojo ojito ojito y tiene el chico bestia del multiverso a ver tiene 29 de salud esta cosa y creo que le podemos ganar eh mira te doy un arañazo un arañazo crack nos transformamos en gato no le pegas pero es que eres tonto es que la cara la tienes pero no pensé que fueras tonto a ver pégale pégale arañale la cara arañale todo perfecto por fin le pegan y pues por aquí otro golpe más dime que si le pegas no 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 me pegues no me pegues se convirtió en gorila eh para ser más poderoso a ver ahí tienes otro arañazo bueno y si le gano que que va a pasar eh voy a ser el mejor del del sitio no a ver se vuelve a transformar porque es un poquito tonto creo que estaba mejor en en modo en modo gorila a ver ahora qué va a hacer se puso a bailar bueno no es tan tonto como parece se puso a bailar y ahora sacó un tofu bueno nosotros no podemos sacar tofu creo me acaba de atontar que desgraciado que desgraciado no 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 se me acaba de cambiar por otro a ver este tipo es un crack y yo le estoy arañando la cara nada más me voy a dedicar a arañarle la cara a ver me acabo de curar pero no hacía falta nos va a lanzar un barrilote que nos quita 6 9 y 6 6 9 6 ojo a ver pues mientras podamos seguirle arañando la cara es lo que voy a hacer a ver quitamos esto justamente cuando ya se le fue la música eh bueno nos estamos enfrentando a otro chico bestia marciano y pues nosotros somos mejores eh le estoy arañando a ver nos vuelve a arañar él a nosotros me quita 9 o sea es más poderoso que yo obviamente porque nosotros estamos pequeñitos estamos morritos a ver un arañazo más otro arañazo más y ya solamente le quedan 5 de vida eh que creo que puedo ganar arañazos no no me quitó 14 me quitó muchísimo bueno nos queda otro chico bestia de estos marcianos eh y también nos queda el chico bestia chido este tú que hacías 5 7 y 5 eh creo que puede ser buena idea 5 7 y 5 5 7 y 5 no me arañes no me arañes me quita muchísimo este desgraciado bueno 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 creo que no me metí muy bien aquí al combate con puros chicos bestias pero tómenla acabo de aplastarlos como no había aún mañana eh me voy a curar a ver no sé si nos conviene más aplastarlos o darles de arañazos bueno voy a darle de arañazos porque este tipo se ve peligroso es el chico bestia del multiverso eh a ver chico bestia del multiverso le voy a multiversar la la sonrisa bueno y si nos transformáramos en bestia tenemos otras técnicas no 14 que me quita me quita 14 a ver pues ya está un golpe más y nos mata así que hay que matarlo nosotros primero a él por favor mátalo mátalo no 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 hasta ahí llegó bueno 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 pues puede ser que aquí llegue nuestro fin pero no queremos eso por favor por favor aplástalo como una ballena aplástalo como ballena no me arañes no me arañes la cara no me hagas crítico 21 me hizo crítico qué mala onda bueno a ver nos quedan dos de vida y le acabo de partir la cara ahí está bueno y el otro qué le pasó al otro le ganamos a sus dos figuras aplastándolos como una ballena creo que es lo que tenía que haber hecho desde el principio este chico bestia es mejor el clásico es mejor que el chico bestia del multiverso o yo no sé pero bueno inclusive subieron de nivel todas nuestras figuras de chicos bestias no sé no sé ni qué niveles tenían eh pero creo que eran niveles altos y ahí le podemos dar pues más más poder ahí está porque le hace falta más poder al otro que le vamos a poner este que tiene este tiene evadir poder y suerte a esto vamos a darle más poder ya está y pues al otro al otro pues yo creo que también poder es que estas figuras son súper poderosas bueno vamos a darle salud no o suerte salud porque le hacía falta o sea me los mataron muy rápido a nuestros chicos bestias tenían muy poquita salud de unos cuantos arañazos nos ganaban y bueno ahora sí yo creo que podemos ir dejando por aquí este vídeo porque creo que quedó muy muy largo pero espero que les haya encantado tanto como a mí así que bueno gente si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y pues antes que nada vamos a ver qué nos da nos acaba de dar al chico bestia del multiverso eh acaban de ver ya tenemos al chico bestia del multiverso sabía que me lo iba a dar porque bueno pues eh lo lo tenía en el equipo no era casi casi un hecho que nos iban a dar al chico bestia del multiverso y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no 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 no